Ahí está, ahí está, Lili Endo ¡Ah! ¡Sedai 1! ¿Ese es donde Anastasia? Sí, 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 sí ¿De dónde eres? Vives en Japón, yo creo, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¡Ah, iru, iru! ¡Nihongo yo sé! ¡Arigato! A ver, irónicamente una de las primeras VTuber en español fuiste tú, Hanita ¿En serio? ¡Wow! Tienes muy poco tiempo en internet Después conocí la comunidad latina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gontag! ¡Qué irónico! Es mexicana ¡Ah! ¡Ok! Es de donde la Capi ¡México! ¡Ah! ¿De dónde los premios? Es algo que no va a pasar 100% Estoy segura Pero ya que vives aquí, ¿verdad? Si me... Si paso... No sé, ¿qué es top 3? No estoy segura Que lo más seguro Que lo más seguro no pasa Te doy los tiquetes a ti ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días, Hana! Felicidades por ser nominada Y todavía ni cumples un año Pero te lo mereces ¡Gracias, Rubén Rivera! ¡Ja, ja, 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 ja! Es japonesa ¡Ah! ¿En serio? Ah, perdón No sabía, no sabía Es que... Una vez yo creo Que me mandaron un clip tuyo No estoy segura Si eras tú, ¿verdad? Hablando japonés Tiene acentito Viviste mucho tiempo en el exterior Eso explicaría mucho entonces Rubén Rivera Muchas gracias Por el súper chico